Lissandro de Racing, de Racing de verdad Uli li li, u la la Señoras y señores, vuelve Lissandro López a Racing El ídolo del club tendrá su tercera etapa en Avellaneda Reunión con el mago Capria Obviamente hubo luz verde desde Racing Para que pueda terminar su carrera en el club Pizzi levantó el pulgar para que el crack, el licha Esté nuevamente en casa Arrancó su historia ya por el 14 de junio de 2003 Se quedó tres temporadas Picó en el trampolín y se marchó rumbo a Europa Tuvo una segunda etapa majestuosa Entre el 2016 y el 2020 Cosechando dos títulos Superliga 2018-2019 y Trofeo de Campeones 2019 En aquella Superliga hizo nada más y nada menos que 17 goles Para que Racing se quede con ese título tan preciado Además, seis goles a Independiente Además, cinco goles a Oca Además, dos a San Lorenzo Uno a River Y tantas historias de alegría y felicidad Para el pueblo racimista desde el botín de licha Hizo tantos goles 75 Que está dentro No podía ser de otra manera De los 15 máximos goleadores De la historia de la institución Por eso, la mayoría Enorme mayoría De los hinchas de Racing Hoy vivimos un día de fiesta Y a pesar de la temperatura Tenemos el pecho Bien caliente Porque Lisandro López Volvió a su casa Volvió a su hogar Si te gustó este video Suscribite gratis a Racing de Alma Dale like a la campanita Aprovechá Y seguime En mi cuenta de Instagram Para mantener un vínculo Un poco más directo Y yo, aprovechando que estamos De joda Me voy en asesor, obvio Y yo, aprovechando que estamos